En la que te reconozco, valoro y respeto, jueves 10 de mayo del 2018, tenemos el día del humano magnético, Hun E, Elkin 92. Hoy comenzamos una nueva onda encantada, una nueva trecena maya y el propósito lo marca el humano estos 13 días. El humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Encarnamos en un cuerpo físico para realmente demostrar el conocimiento que poseemos. En el plano espiritual, ¿sabemos cuál es el camino? Otra cosa es caminarlo. Podemos hablar de él, pero otra cosa es caminarlo. Por eso encarnamos en un cuerpo, en un vehículo, para demostrar. El humano es el libre albedrío. Nos recuerda que en esta experiencia podemos escoger qué camino tomar. Ser responsables de las decisiones que tomamos. Especialmente evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales temporales. La mayoría de las personas como seres humanos somos emocionales y nos cuesta manejar las emociones. Las emociones nos manejan. Tomamos decisiones basados en cómo nos sentimos y cuando se nos pasa nos arrepentimos. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. La mayoría de los humanos nada más vemos los beneficios. Aprender a poner estos 13 días, especialmente si debes tomar alguna decisión importante, presta atención. Si estás muy emocional, espérate unos 24, 48 horas a que te calmes para tomar la decisión. El humano nos recuerda que cada persona tiene un camino. En sombra puede haber una necesidad de decirle a los demás qué hacer por su propio bien, especialmente si hemos transitado ese camino. Pero nos recuerda que en directa proporción tratamos de decirle a los demás qué hacer, aunque sea por su propio bien. Vamos a sufrir. Porque como seres humanos, cada quien hace lo que quiere. Así es. Dejar ser. En sombra, prestar atención y recordar que nuestro enfoque es nuestra realidad. En aquello que nos enfocamos, crece. Un vaso a la mitad, podemos verlo medio lleno o medio vacío. Depende de tu enfoque. Procurar tener un enfoque más positivo. La mayoría nos podemos enfocar. Es fácil enfocarse, ¿verdad? En falta de amor, de dinero, de carencia, etc. Entonces, prestar atención porque si sientes como falta de apoyo, amor, estamos trabajando la sombra del humano y tiene que ver mucho con nuestro enfoque. Cambiamos nuestro enfoque, todo cambia. El humano es la sabiduría. Nos recuerda que una cosa es el conocimiento y otra es la sabiduría. Conocimiento es saber. La sabiduría es hacer, demostrar qué sabes haciendo. Es el grado más alto de conocimiento realmente, la sabiduría. Y bueno, utilizar nuestra sabiduría con la experiencia que hemos acumulado como seres humanos lo más posible. Es por eso que la experiencia y el tiempo nos brindan las grandes lecciones. En mi caso, como saben de este padecimiento, de lo que comenzó, y he compartido, y después de un diagnóstico, ¿no?, de hablar con personas que saben del tema personalmente y todo, de verlo como muy, algo muy fuerte, ¿verdad?, algo muy, casi, casi, como que sientes que te vas a transitar, ¿verdad?, por lo que te pueden, lo que te dicen y lo que escuchas y todo eso, ¿no? Pero ahora ha sido un entendimiento impresionante y especialmente este gran cambio con el que terminamos la onda encantada de la tormenta, pero estoy muchísimo mejor, sea ahora realmente ya, porque estuve mucho tiempo que no sabía y bueno, está la cuestión de que ve a hacerte las miles de pruebas y todo, pero como compartí, mi manera es más natural y es escuchando a mi cuerpo, quizás es un poco radical y mucha gente no lo entiende, pero así decidí. Y bueno, las últimas dos noches, especialmente hace dos noches, o sea, unos dolores impresionantes, o sea, ya tenía todo el flanco acá, el estómago así, no podía, el dolor era tan impresionante que me caía o me ponía en posición fetal y solamente así una cosa y bueno, es parte a veces, ¿no?, y uno tiene que pasar, era fácil, quizás, o sea, que me dicen, ay, ¿para qué tanto sufrimiento?, vete a hacer unos exámenes y ya que sepas y todo, la cosa es que llegué a conocerme y bueno, ayer todavía tuve malestar, pero finalmente me siento muchísimo mejor y lo que sé y siento totalmente que fueron varias infecciones, desde vías urinarias, una gastroenteritis y una infección arriba del riñón, que ya es peligrosa cuando ya se te va el riñón, ¿verdad?, es por eso que ya era un dolor impresionante en este lado. Cuando supe totalmente y llegó así toda la información, esto es lo que tienes y lo que pasó fue que cuando, el problema fue que cuando comenzó los síntomas, por ejemplo, del sangrado, no había dolor, no había nada, o sea, no sentía nada, me sentía bien, estaba yo tomando mi herbolaria y era lo que me mantenía y yo no me di cuenta, pero pensé, por no escucharme realmente y ser más mente, dije, no, a lo mejor como comencé a tomar unos nuevos suplementos, especialmente mangostán, pero en polvo, comencé realmente a darme cuenta de mí, dije, a lo mejor estoy un poco como irritado y lo mejor que voy a hacer es pararlo, al pararlo se me desarrolló la infección rapidísimamente y cuando me di cuenta, utilicé y les recomiendo muchísimo, si tienen una infección algo maravilloso, si no lo han usado, es el MMS de Jim Humboldt, el clorito de sodio que se mezcla con el ácido cítrico, es el más potente bactericida, virus, hongos que hay en el planeta y no te destruye, si mi problema, porque yo no voy con antibióticos, porque a mí de niño me recetaron muchos antibióticos, todo era antibiótico, hasta para una gripe antibiótico, que no nada tiene que ver, y los antibióticos te destruyen totalmente el sistema digestivo, entonces padecí por mucho tiempo de mi vida del sistema digestivo por los antibióticos, estreñimiento y luego vienen otras patologías, porque todo comienza con el sistema digestivo, entonces yo no quiero tomar antibióticos, y acababa de salir de que querían en una muela hacer una endodoncia por una infección que tuve y dije no, no lo voy a hacer, la voy a salvar, y lo hice, me tomó dos meses, pero tomando el extracto de semilla de toronja, que es otro potente bactericida natural, y si estos no te destruyen la flora buena, nada más lo malo, esa es la gran diferencia, si es más rápido tomarte un antibiótico y sales rápido, pero ya te arruinaste, y para volverte a lacer, toma tiempo, entonces era lo que más quería evitar, entonces tomé eso y ya me siento mucho mejor, comencé a tomar otra vez lo que tomaba, inmediatamente el cambio ya está, y obviamente todavía tengo, pero nada que ver, lo puedo sentir, y bueno lo quiero compartir, a lo mejor mucha gente dice, bueno vienen las ondas encantadas y nos platica su vida y sus dolores, es parte de, especialmente cuando haces videos diarios, o sea es difícil, o sea hacer mentir, y decir que estás totalmente bien, cuando estás totalmente mal, yo no soy así, me gusta compartir todo lo que pasa, para que vean y se da cuenta, en el estado de ánimo y todo, o sea este no es un show, o sea no se está poniendo como una escena, y di esto y esto, y trata de aparentar, no es como es, terminamos la tormenta, y justo en la tormenta me siento mejor, o sea wow, pues prestar atención a las decisiones que tomamos, agradezco infinitamente a toda la gente, que me mandó mensajes, impresionante todas las buenas intenciones, el amor, buenos deseos, que el gran espíritu siempre ilumine su camino en verdad, el humano, decisiones, prestar atención, voy a prestar más atención a las decisiones que tomo, porque a veces podemos ser más emocionales, y cuando nos salimos del centro, entonces tenemos más conflicto, ¿verdad? El tono uno, que es el número uno, el punto de maya, el número uno, es el inicio, la unificación, marca el propósito, nuestro propósito, misión en la vida, es hacer lo que amamos, caminar el camino realmente, especialmente conmigo nuevamente, ¿no? y con lo que acabo de padecer, realmente mi camino, creanlo, o sea, para mucha gente les puede sonar difícil, sea lo que sea, sanarme de manera natural, si los mayas, no tenían hospitales, y les cortaban y todo, y eso, o sea, sé que, o sea, se necesita en ocasiones, pero siento que la sanación es más holística, y no se trata de quitar partes, porque es más conveniente, más rápido, ¿verdad? Yo lucho por las partes de mi cuerpo, ¿no? y sé que hay, por ejemplo, unas plantas, me recomendaron unas plantas, plantas tan maravillosas, que no había conocido, una de flor pequeña, que es una maravilla también, para desinflamar, o sea, toda esta experiencia trajo muchas cosas lindas, realmente, que me ayudaron, y nunca se hubieran dado, si no hubiera tenido esto, y lo agradezco infinitamente, no sentía tanto agradecimiento, cuando estaba tirado ahí, ¿no? porque dije, wow, ¿qué estoy haciendo? sudando, ¿no? si alguien me va a ir a decir, este está loco, llame en una ambulancia, pero toda mi vida ha sido así, en las relaciones, en las parejas que tuve, hasta se molestaban conmigo, porque querían llevarme, o sea, si tenía un malestar, querían llevarme forzosamente, una vez me dio dengue, me picó aquí un mosco, y me dio dengue, y saben el dengue, como está sudando, y es una fiebre y todo, y pues, o sea, unos antivirales me querían dar, y que al hospital, y yo le dije, ¿no? y eres un testarudo, ¿y qué? y me la pasé así yo, sudando, y con mis remedios, y salí adelante, entonces, estoy acostumbrado, pero para la gente, que te ve así sudando, y acá, toda la empapada, cuando está, una de estas, en la mañana, pero es de que estoy sudando, y eso es buen síntoma, ¿no? si está loco, o sea, como le gusta sufrir el dolor, lo soporto, tengo buena tolerancia, para el dolor, porque por mucho tiempo, sufrí un padecimiento, de cefalia en racimo, no sé si alguien lo conoce, pero es uno de los dolores, si no es que el dolor más fuerte, que existe en el planeta, no saben por qué, en la cabeza, te comienzan a dar dolores de cabeza, por ejemplo, cada tres, cuatro años, y te da como por un mes, es algo horrible, que transité, pero ahora sé que es un medio, para soportar los dolores estos, porque son unos dolores impresionantes, y también ahí, me medicaron muchísimo, todo empezó en Estados Unidos, me medicaron muchísimo, y ya el hígado, ya lo tenía mal, y bueno, yo les estoy platicando la historia de mi vida, pero bueno, todo por algo, ¿verdad? ¿Cuál es tu propósito, tu misión, es tu pasión, es hacerlo, que realmente amas, ser leal a tu camino, y caminarlo, ¿verdad? No nada más hablar, es como si yo les digo, no, es que la hervularia y todo eso, me pasa esto, y les digo, no, es que ya me hicieron unos, estoy en antibióticos y todo, bueno, para muchos no, pero como que no sería muy coherente, y lo hago yo, porque creo en eso, o sea, lo porque realmente creo, entonces por eso lo hago, compartir esta información, es parte de mi misión, porque amo hacerlo, es maravilloso, es terapéutico para mí, poder hablar lo que siento, como que alguien me está escuchando, es una terapia para mí, gratitud infinita por todas sus bellas intenciones, si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más acerca de las tendencias en tu dualidad, parte de tu propósito, tenemos varios propósitos, conocer tus retos, tus dones a través de una sabiduría ancestral, que nos dejaron los mayas, para hacer uso de nuestro camino, para poder despertar, visita factor maya.com, archivo pdf y video, si te interesa compartir más, el facebook es la única red social que utilizo, visita factor maya.com, visita factor, Kamanik Balam, en el facebook, y puedes visitar factor maya.com, y hay un enlace con eso, lo reconozco, valoro y respeto en la que hay, hay un Hunapu, Eva Maya, Emma Go, ya tranquilo, aquí está, quiere salir en el video, y antes de todo, vamos a saludar, me estuvo ayudando a sanar, ¿verdad? y también sale, ¿verdad? ¿Cómo me veían que me levantaba en la noche? ¿verdad? Todo ahí tirado, y nada más viéndome. Dice, ¿por qué sufre tanto? ¿Por qué no se toma unos antibióticos, y unos analgésicos ya? ¿verdad?